Me dijiste que me amabas con mentiras Jugabas con mi vida y con mi amor Que yo era lo que tu habias soñado Mas si no estabas me jugabas con traición Decías que me querías, que yo era toda tu misión Mas sin embargo con otras chicas te ibas siempre de vacío Yo te quería, él te decía, que tú eras toda su misión Así me dicen los que te dieron, no le pudo durar tu miedo Con tus calmes, sí, sí, que sí Me dijiste que me amabas con mentiras Jugabas con mi vida y con mi amor Que yo era lo que tu habias soñado Mas si no estabas me jugabas con traición Decías que me querías, que yo era toda tu misión Mas sin embargo con otras chicas te ibas siempre de vacío Yo te quería, él te decía, que tú eras toda su misión A ti me dicen lo que te dieron, no le juro durar tu miedo Óyeme, José Luis Que siento que te vieron Junto con Veto allá En el mundial Claro que sí, dinero Pasando y bailando ¡Cumbia! 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 Yo te decía, que me querías, que yo era toda su misión Martino en banco con otra chica que iba siempre de vacío Él te quería, él te decía, que tú eras toda su misión Martín me dicen lo que te dieron, no le duro durar tu miedo Qué rico Qué rico